93 años de vida cumplió esta semana periódico El Cóndor. Un 17 de agosto del año 1917 se fundó en Santa Cruz el periódico El Cóndor bajo la dirección del catedrático Adeodato García Valenzuela, agricultor de Chomedagüe. En la actualidad, con 93 años de existencia, es el único medio escrito que circula por la comuna de Santa Cruz, dejando muchas otras publicaciones en el camino. Diario El Cóndor en sus inicios aparecía dos veces por semana, miércoles y sábado, llegando hoy a un tiraje que contempla cuatro ediciones, los días martes, miércoles, viernes, sábado, con una importante venta de ejemplares en cada una de las publicaciones. Claro, entré también, joven yo acá a trabajar, y lo hemos cambiado de varios locales a Rondando anteriormente, y al final quedamos acá. Pero todo ha salido bien, todos los días hemos trabajado, no ha faltado trabajo, y así lo hemos pasado los años. Muchísimos hechos han pasado por las páginas del diario, informando con objetividad y pluralismo, conformándose así como un medio de comunicación que retrata fielmente la historia de Santa Cruz. Cuando jugábamos, trabajábamos con tipografía, no, era un trabajo que había que trabajar, parar letra por letra para poder hacer los artículos, era demoroso. Sacábamos dos veces a la semana los ejemplares, de mil ochocientos, depende de la información que hay en el semanal, veíamos las noticias y tirábamos más. Siempre ha sido siempre, no hemos, no hemos, o sea, no hemos fallado de salir diariamente de todas las ediciones, así que por eso hemos tirado para arriba, y ahora con el cambio de computación, más rápido sale. Sin duda, Periódico El Cóndor es el medio de comunicación con más historia de la comuna de Santa Cruz. Felicitaciones en estos 93 años de vida.